Consternación en el corregimiento Aguas Blanca, jurisdicción de Valledupar, luego de que la docente Zulma Arrieta se suicidara mediante suspensión. La licenciada en ciencias naturales llevaba tres años laborando en dicha zona. Arrieta Araujo, de 34 años, se quitó la vida al colgarse de un árbol con una cuerda atada a su cuello en el patio de su vivienda. De acuerdo a la información de algunos colegas de la víctima, al ver que la docente no llegaba a la institución a dictar sus clases, se acercaron hasta su vivienda ubicada en el barrio La Concepción, encontrando la trágica escena. La licenciada en ciencias naturales tenía tres años laborando en la institución educativa Aguas Blancas Mixta Nº 1 y tenía tres años en dicha zona. Al sitio arribaron las autoridades pertinentes para la inspección técnica al cadáver que fue llevado al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Valledupar. Evita el robo de tu vehículo en GPS Alarma CYJ. Tenemos lo mejor en seguridad vehicular, GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla, con monitoreo satelital 24-7. Alarmas con sensor de proximidad, sencilla, todas con encendido a distancia, cámaras de seguridad, sistema de bloqueo central para puertas de carros, llámanos 313-803-6453, 305-240-1014, diagonal 18D-2050, Los Caciques.